Se viene el segmento de Taekwondo en Simplemente Corrientes. Bueno, me fui al Chaco y a Santiago del Estero. Hice base en Charata, tomé examen y te curso a 8 localidades del interior chaqueño, en el sudoeste del Chaco. Y de ahí nomás el domingo 13, esto fue el sábado 12 de ahora de noviembre. El 13 me fui a Quimili y Añatuya, que son dos localidades que están distantes a 100 kilómetros, donde tengo filiales en Santiago del Estero. Hice lo mismo y acá en Corrientes, en forma simultánea, hicimos el último curso del área de capacitación institucional, coaching en este caso, a cargo de Marcelo Urelli. ¿Cuántas filiales tiene esta asociación y cuántos alumnos? 3.000 alumnos activos en 6 provincias. En Capital hay 52 filiales, 22 en el interior, 16 en el interior del Chaco, 3 en el norte de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y 2 en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, más precisamente en la ciudad de Río Tulio. Así que somos bastantes. Ya van cerrando prácticamente las actividades en el interior. Sí, en el interior prácticamente me quedan algunas localidades del interior de Corrientes, el norte de Santa Fe, Villocampo, Reconquista y una ciudad que se llama Las Garzas. Y después ya me quedan todos los finales totales de acá de Corrientes, que son un poco más de 2.000 alumnos que se gradúan en 7 exámenes en simultáneos. ¿Algo más para agregar o nos despedimos hasta la semana que viene? Y agradecimiento para todos los que confían en este sano proyecto de vida, como siempre, y en este noble arte. Y después, la semana que viene, te voy a estar dando las nuevas novedades de todo lo que tenemos que hacer en estos días. Gracias.